Por haberte lavado las manos y desayunar Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Que al pequeño sonríe y abre los ojos Y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos y el padre lo besa Empieza su historia Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta Y el niño lo escucha y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento Que el padre comenta Te quiero Por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Por haber regalado a María Ese coche que tanto quería Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe Y el pequeño sonríe y abre los ojos Y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta Y el niño lo escucha y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento Y el padre lo escucha y el padre lo escucha Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará